Kinder Kindergarten Show Kinder Kindergarten Show Kinder Kindergarten Show Kinder Kindergarten Show Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido a The Kindergarten Show Un lugar muy entretenido para aprender, jugar y divertirte súper, súper, súper bien Recuerda que mi nombre es Deni Y el día de hoy veremos una figura Anteriormente en otros videítos que te invito a ver para que sigas aprendiendo Hemos visto algunas figuras, pero el día de hoy en particular veremos el trapecio Y el trapecio es esta figura Y trapecio se escribe de la siguiente manera T-R-A-P-E-C-I-O Trapecio El trapecio tiene cuatro lados De esos cuatro lados, dos son inclinados Así Y dos son paralelos Así Quizá no sepas que es paralelo, pero no te preocupes porque muy pronto lo vamos a ver Mientras, déjatelo grabado que el trapecio tiene dos lados paralelos Uno de sus lados paralelos es más pequeño, que es el de la parte de arriba Y el otro es más largo Y el más largo le vamos a llamar más Ahora fíjate muy bien Te invito a que mires alrededor Sé que puede ser un poco complicado, pero te voy a dar aquí algunas pistas de lo que puede ser trapecio Un candado puede ser en forma de trapecio O quizá puede ser también una bolsa en forma de trapecio No olvides que tienes que echar a volar tu imaginación para saber que tantas cosas pueden ir en forma de trapecio Te invito a que tomes lápiz y papel o color y papel Para que hagas uno muy divertido, ¿sale? Pues bueno, vamos a empezar Fíjate muy bien Para hacer un trapecio, lo primero que vamos a hacer es una línea grande abajo No importa si en este primer momento que estás haciendo un trapecio te queda chueco Ahorita lo que importa es que aprendas cómo es la figura, ¿sale? Después vamos a hacer una línea más pequeña en la parte de arriba Ahora fíjate muy bien Esta pequeña con esta grande la vamos a unir Y ahora esta pequeña con esta grande la vamos a unir Aquí tenemos nuestro trapecio Recuerda que el trapecio tiene que quedar muy bien derechito Pero como es un primer acercamiento porque tú eres pequeñito y lo estás aprendiendo a hacer No importa que lo hagas sin reggae No importa que te hayas equivocado, puedes repetirlo infinidad de veces Aquí la idea es que aprendas y cuando veas un trapecio sepas su nombre y también sus características Pero qué te parece si ahora vamos a una canción del trapecio Para que puedas sonreír y que ese trapecio se quede en tu mente y jamás lo puedas olvidar Y esta canción dice así A la cuenta de tres la vamos a cantar Una, dos, tres Tra, 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 trapecio Cuatro lados Tra, tra, trapecio Dos lados inclinados y dos paralelos Tra, 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 trapecio Tra, 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 trapecio Fíjate muy bien Y en todos lados lo encontrarás Tra, 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 trapecio Muy, 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 muy bien Super, super, super bien Ahora te invito a que no te pierdas de vista Ninguna de las cosas que veas alrededor Y encuentres muchos trapecios Pero que crees esto por hoy Nos vemos No te olvides en la próxima No te olvides en la próxima